Xavi confiesa cuál fue su error en este Barcelona. Algo le está pasando al Barcelona. Tuvo una temporada increíblemente mala. Luego llegó Xavi, reparó lo que tenía que reparar para que el equipo arrancara de nuevo y sobreviviera hasta la siguiente temporada. Trabajó tan bien que por un momento vimos un Barcelona de campeonato. Pero de nuevo, el equipo se desinfló. Algo falló y Xavi sabe qué es. El director técnico es claro en lo que quiere del equipo. Pidió fichajes puntuales y se lograron. Auba brilló, pero ahora no aparece. Frenkie volvió a ser el de antes y ahora parece que hasta problemas tiene con el DT. Las cosas están mal. ¿Cómo fue que todo volvió a un punto tan negativo? La razón la confesó Xavi tras su más reciente fracaso en el Camp Nou en la derrota contra el Rayo Vallecano. Pero el problema no comenzó con este partido, sino varios duelos atrás. El equipo culé estaba con todo. La afición ya aseguraba que su equipo había vuelto. Sin embargo, cuando la Xavineta avanzaba, se comenzaron a notar de nuevo errores y problemas en la cancha. El equipo volvió prácticamente a la casilla de salida. Cuando los catalanes quedaron fuera de la Champions, fue un fuerte golpe emocional para el club. Un equipo al que se le veía cabizbajo y acabado. Entendió que había sido humillado. Pero Xavi supo levantarlos. Con nuevos fichajes, nuevas tácticas y en la Europa League volaron. Los culés le pelearon al Galatasaray y golpearon al Napoli. El vuelo duró poco, pues el golpe de vuelta vino con el Frankfurt, que los aplastó en el Camp Nou. Pese a eso, el equipo tenía la liga todavía pendiente. Difícil, pero pendiente. Se necesitaba un milagro. Pero era posible. ¿Cómo no iba a ser posible con el equipo que había metido más de 20 goles en 11 partidos? Pero todo se apagó. El Cádiz les pegó en el Camp Nou 0-1. A la Real Sociedad apenas pudieron ganarle por un gol. Una pedrada dura para los culés. ¿Qué pasó con el equipo de más de tres por partido que se había visto en las últimas semanas? Contra el rayo, ni se diga. Los de Vallecas sentenciaron antes de que el partido llegara al minuto 10. Y dejaron claro algo que estaba mal con el Barcelona. Algo que Xavi confirmó más tarde. El timonel confesó que no supo motivar a los jugadores. No supo quitarles de la cabeza la tristeza de perder todas las competiciones. De estar fuera de Champions, de Europa y de Liga. Los jugadores se han hundido en la miseria. Pero Xavi no supo cómo darle a sus futbolistas las ganas y la motivación para volver a jugar. Las palabras de Xavi duelen. Y con estas declaraciones confiesa que se siente culpable por no poder levantar los ánimos. Por no motivar cuando las cosas no estaban bien. Por no darles una razón para seguir con él hasta el final de las competencias. Estas fueron sus declaraciones. No he sabido motivar a los jugadores. Tenemos que ser autocríticos. Y es una pena conformarse con ser segundos. Xavi sabe que está en la era post-Messi. Que las cosas no saldrán de un día para otro. Que se tiene que trabajar. Pero confesó su tristeza al no poder transmitirle a sus jugadores lo necesario para que salgan a darlo todo en el campo. Esta falta de comunicación se nota. Y se ha notado desde que se les fue la Europa. Y ahora con la Liga el equipo parece ir aún más bajo. Cuando debería de ser todo lo contrario con las finales que les quedan por jugar. Esperemos que ahora que Xavi conoce el error. Encuentre la manera de motivar a los jugadores para que estos encuentren la fuerza para terminar la temporada con honor. Ganando todas las finales que se puedan. Y la siguiente temporada comenzar con todo. Como un equipo de la talla del Barcelona debe hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!